Viene Pierre de Breque, un participante con alma de guerrero. Hola, mi nombre es Pierre Ángel Drebeque, tengo 33 años y me dedico al monitoreo de casas que están siendo financiadas por bancos y también a la música. Pierre, ¿cómo estás? Cristian, un placer. Bienvenido a La Voz Perú. El placer es mío estar acá. No, el placer es de nosotros porque vamos a escuchar tu historia. A la edad de 18 años ingresé al servicio militar de los Estados Unidos, United States Army, en donde serví un periodo de 8 años, incluyendo un año de servicio en la guerra de Irak. ¿Tú has tenido participación como miembro del Army en el conflicto? Sí, justamente me faltaba un poco menos de año y medio para terminar mi servicio militar y fue destacado al conflicto en Irak. Estuve en la guerra del 2004 al 2005. ¡Wow! La experiencia dura. Es fuertísima, te digo, es una experiencia que te marca como persona, como ser humano, pero a la misma vez aprendes y aprendes más que todo a valorar lo que a veces uno echa de vista. ¿Y ahora en Estados Unidos se está dedicando al canto? También, también. ¿Sí? ¿Fue un poco de eso? Cantante en una orquesta, soy primera voz en una orquesta de salsa. ¿Y te conoces como un hombre en especial? Sí. En una presentación que tuve, un amigo mío que es presentador también me dice, Pierre, si quieres te presento, me dice porque me habían contratado. Y le digo, bueno, ya hermano, le digo, está bien. Me dice, no, para que te quede mejor el show. Y cuando se sube al escenario, yo sin pensarlo, él teniendo conocimiento de que yo era policía y todo, pues se presenta ahí y me dice, bueno, señoras y señores, con ustedes, el oficial de la salsa, Pierre Ángel, entonces, y me bautiza, ese día me bautiza con el oficial de la salsa. Lo que espero obtener en el concurso aquí de La Voz, no solamente la experiencia, sino el reconocimiento internacional de todas aquellas personas que no conocen mi talento, lógicamente, el objetivo es ganar, el objetivo es triunfar, salir adelante, y como le dije anteriormente, hacer el más grande sueño realidad, que ser un cantante profesional en el futuro y llevar mi música a rincones donde no me han conocido todavía. ¡Eso! ¡Vamos ahí! No me aliente el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cuelde los años, mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. ¡Que a veces yo te levante a rayar el día! ¡Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche! ¡Y cuando venga la aurora llena de goces! ¡Se fundan en una sola tu alma y la mía! ¡Que a veces yo te levante a rayar el día! ¡Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche! ¡Y cuando venga la aurora llena de goces! ¡Se fundan en una sola tu alma y la mía! ¡Pum! ¡Que a veces yo te refiero! ¡Porque Rigo! Yo esperaría mil años, si fuera tu condición, pero es que ahora estoy gozando, con el bayón aquí en la voz y cara de niño volquillo. ¡Oye! ¡Eso! ¡Pero qué rico que... Y así muy lindo volver a sentir que se funden tu alma y la mía en un abrazo, un idilio en la voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ole! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pierre. ¡Pierre! El oficial de la salsa, para hacerlo más claro. ¿Oficial? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Oficial? El oficial de la salsa me apodaron. ¡Ole! Vivo en los Estados Unidos, en donde no solamente completé un servicio militar de ocho años, pero también fui oficial de policía, y justo en el transcurso de que era oficial de policía, ingresé a esta orquesta, y en una presentación que tuve, me bautizaron con ese nombre del oficial de la salsa. Me cabió el pelo, me gustó muchísimo. Oye, te queda muy bien. Así que tenemos un militar con swing. Sí, sí. Y mucha honra, porque en verdad, desde muy pequeño me gustó siempre, y pude realizar ese sueño. Una de las, digamos, personas en el mundo que pueden decir que llegaron a ser lo que ellos quisieron desde niño, y tuve la dicha. Gracias a papá Dios. ¡Eso! ¡Qué hermoso ejemplo, y qué maravillosas palabras! De verdad, eso es un ejemplo. Decir, tengo la dicha de llegar a ser lo que soñaba. De eso se trata, creo yo, esta vida. Felicidades. A mí me encantaría que estuvieras en mi equipo, oficial, porque de verdad, qué manera de cantar, qué sabor, qué swing, qué todo. Tienes el paquete completo. Muchas gracias. Me encantaría. Me siento honrado, de verdad que sí. Un placer. ¡Wow! Tenemos un militar. ¿Y usted sirvió en algún momento a algo fuerte? Sí, del 2004 al 2005 participé en el conflicto, la guerra en Irak. Gracias a Dios también le digo que regresé de una pieza y, pues, serví honorablemente y creo que ya hice mi parte, así que, ahora estoy de vuelta en mi tierra para triunfar. Muy bien, muy bien, muy bien. Te pregunto algo. Si puedes aplicar algo de lo que aprendiste en la milicia a la música, ¿existe? Para tú cantar, pienso como cantante, tienes que primero conectarte con tu gente, sentir ese calor, tanto familiar como de tu público. Y alguna de las cosas muy importantes que aprendí yo, estando lejos de mi familia, es a valorar lo mismo, a valorar el calor familiar y todo lo que uno se tiene, que muchas veces echamos de vista a nosotros. Muchas veces, cuando uno está así, de perder la vida, uno valora todo lo que tuvo y lo que no quiso tener. Te admiro mucho por eso y estoy bien contento, me encantaría. Me gusta como cantas, no te pareciste a Willy Colón, ni te pareciste tampoco a los cantantes de la orquesta La Solución y otros grupos que también lo grabaron. Eres muy salsero, muy natural. Me gustaría tenerte en mi equipo, no voy a decir que deberías, pero yo creo que aquí podemos seguirle a la onda que sé que te gusta. Muchas gracias, maestro. Te quiero. En mi equipo. Gracias. Pierre. Mi querido Pierre, la verdad que me admira mucho lo que hiciste. Te respeto. Y yo lo respeto a usted y lo admiro. Gracias, hermano querido. ¿Sentiste alguna vez que estuviste a punto de perder la vida ahí en la guerra? En dos ocasiones bien claras. Estuve bien, bien a punto de perder la vida. Le digo de que sí, no solamente aprendí los valores familiares y aferrarme más a ese cariño familiar, sino a mis raíces también con el Creador del Cielo y de la Tierra que es el que me puso aquí a las puertas de ustedes. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Sí, aprendí a valorar más mis raíces religiosas. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Te felicito, de verdad. Amén. Me siento orgulloso de que estés acá en esta competencia. El placer es bien. Los cuatro nos dimos vuelta y cuando yo escuché esa voz, es una voz impresionante, gruesa, perfecta, llenaste todos los espacios. No hay ninguna objeción a lo que es tu voz. Realmente, yo sí quisiera que te vinieras conmigo en la equipo buena. Señor José Luis Rodríguez, el respeto hacia usted es mutuo. Te digo, mi mamá vivió enamorada de usted siempre, de sus novelas, de sus actuaciones. Y tu abuela. Y tu abuela también. Está muy bonita también. Por esa razón, nada más, te vine conmigo. Yo quiero, si me permites, estrechar la mano de alguien tan importante para nuestra tierra. El honor es mío, señor. El honor es mío, mamá. Un placer. El placer es mío estar ante tan grandes. Un placer tenerte aquí. Felicidades. Yo no te voy a decir nada más. Ya te lo dijeron ellos. Yo sé que tú eres inteligente y en tu corazón sabes que tienes que estar conmigo. Me quedo impactado con tu presencia, de verdad que sí. ¿A dónde se va? ¿A quién escogen? Eso. Por ahí. Como que... ¿A quién eliges? Como buen salcero, de verdad que sí. Eko, me voy con el señor Jerry Rivera. ¡Hola, Rivera! Muchas gracias. ¡Hola, señor Rivera! Oye, voy contigo. No, 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 no Gracias por ver el video.